1.200 millones de pesos en obras físicas y sociales invertirá la gobernación de Arisaralda en la comuna del Río, en Pereira. El anuncio lo hizo el gobernador Carlos Alberto Botero López en el marco de la estrategia de los encuentros ciudadanos, que en particular se realizó en esta comuna. Es excelente la inversión que va a hacer el gobernador y súper contentos con esta noticia que le vamos a entregar hoy a la comunidad, donde era lo que aspirábamos desde un comienzo cuando el señor gobernador dijo que nos iba a visitar en la comuna, como es la alegría de podernos entregar una cancha sintética. Es el beneficio no solamente de una comunidad, sino de muchas comunidades, porque somos ocho barrios unidos. El recorrido por la comuna del Río durante toda la semana estuvo encabezado por el mandatario de López Araldenses, realizando visitas a todas las instituciones educativas, reuniones con los comuneros, presidentes de juntas y líderes de la comunidad, al fin de conocer de primera mano las necesidades prioritarias de este sector de la ciudad. La verdad es que la comunidad está muy contenta porque es la administración de la gobernación que nos aportó unas obras de la comuna del Río Tum, que es muy importante para todas las comunidades. Estoy contento y se lo agradezco de todo corazón al señor gobernador. Entre las obras más representativas que se realizarán en esta comuna se encuentra la construcción de las cubiertas para las instituciones educativas, Carlota Sánchez y Gimnasio Risaralda, con una inversión de 192 millones de pesos y 234 millones respectivamente. La cubierta de la cancha para el barrio José Antonio Galán, con una inversión de 239 millones, la construcción de una cancha sintética por 103 millones de pesos y el cerramiento de la cancha del Bayron Gaviria, también hacen parte de la lista de las grandes obras para esta comuna. Muy contentos porque la cancha del barrio José Antonio Galán tiene unas 24 horas del día. Empieza a las 6 de la mañana con el adulto mayor, casi 80 adultos mayores. Nosotros seguimos con la escuela de los niños. Entonces es muy bueno porque es un beneficio para más de 4.050 habitantes del barrio José Antonio Galán, los cuales se van a beneficiar muy bien en este proceso. Aquí se va a hacer una inversión se canta a los 1.200 millones de pesos en el año 2015. Ya hemos invertido en este periodo de gobierno algunas cosas como canchas en algunos barrios, entre otras. No están contempladas aquí las mejoramientos de vivienda, pero además vamos a hacer una tarea importantísima acá. Finalmente para la escuela La Palabra, el mandatario propuso una Radiotón con el objetivo de sensibilizar a empresarios y comunidad en general de todo el país para que hagan su aporte económico con la única meta de construir una nueva sede para la escuela La Palabra, la cual tiene un 85% de su población con discapacidad.